10 cosas que hace tu ex y el tuyo y el tuyo y el de todos los que están viendo para tenerte comiendo de su mano. Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos, me da mucho gusto que nos acompañen. Mi nombre es Florencia De Fis, soy autora del libro Recuperando a mi Ex. En este canal publicamos videos todos los viernes y domingos, además de tener un programa en vivo todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, hora local de la Ciudad de México. Espero que nos acompañes. Ahora sí vamos a hablar de esas 10 cosas que hacen los ex para tenerte comiendo de la palma de su mano. Número 1. Orbitearte. Esa palabra no existe, sin embargo, es un término acuñado en esta era milenial, así como ghostear. Y el orbiting, que ya hice un video al respecto que te voy a dejar aquí, consiste en que tu ex se la pasa viendo tus redes, poniéndote likes, viendo tus estados de WhatsApp, los de Instagram, haciendo lo que sea que hagan en Snapchat, que yo no entiendo, pero sé que también hacen cosas por ahí. En fin, a lo mejor retuiteando algo que pusiste en Twitter. El punto es que te deja ver que está semipendiente de lo que haces, porque tampoco es que le robe el sueño a tu vida, pero nunca te contacta directamente para decirte algo, mucho menos para hablar. Y ya en el último lugar quedaría verse, porque eso sí, ni de chiste. Número 2. Publicar canciones, chistes o memes que son como un chiste local entre ustedes dos o algo que los hace cómplices, como algo que solo ustedes entenderían si se trata nada más de una frase en sus redes sociales. Pero luego si le preguntas, porque hay quien sí le pregunta por si ustedes tienen la duda, los contactan para preguntarles si tenía que ver con ellas o con ellos lo que publicaron, y te dicen, no, para nada, yo lo publiqué porque me gustó, no, ni me acordaba de eso. Número 3. Mandarte un mensaje que dice algo muy soso, como hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estás? Hola, ¿cómo estás? Cosas así. Y en el momento que tú le contestas, estoy bien, estoy haciendo tal y tal cosa, te dejan enleído. Número 4. Hay un grillo cantando. Si lo escuchan, échenle porras porque me cae bien, tiene buen ritmo. Bloquearte y desbloquearte en cuestión de días. O sea, de la nada, sin que se hayan peleado, sin que hayan discutido, sin que haya pasado mayor cosa, es más, a lo mejor llevan semanas sin hablar, te bloquea. Y luego también de la nada, a los días o semanas, te desbloquea, pero no te contacta. Y nunca te da una explicación de lo que pasó. Y lo peor es que muchas me dicen, ya me desbloqueo, ¿qué hago? ¿Lo contacto? No. O sea, no porque te haya desbloqueado. Entonces, demostrarle que estás absolutamente pendiente de cuándo te bloqueo y cuándo te desbloqueo, aun cuando no ha pasado nada. Pero esa es la reacción que quiere. Que tú te empieces a preguntar si lo debes de contactar para preguntarle qué pasó, o si se enojó, si hiciste algo malo, o por qué te desbloqueó, o es generar como esta pregunta. Número cinco, mandarte de estos mensajes que se reenvían, o memes, o cadenas de oración, chistes, lo que sea, que le manda a todos sus contactos, te incluye a ti, y te los manda quizá diario o muy seguido, pero nunca, nunca, nunca jamás te dice nada personal, nada dirigido a ti. Y si tú le contestas, también te dejen leído. Número seis, esta es un clásico. Cuando ya tiene pareja, te sigue contactando y te dice frases como, pero tú eres el amor de mi vida, el universo nos volverá a juntar, la vida va a volver a unir nuestros destinos. Frases así como de telenovela barata, de que en realidad te quiere a ti, pero los hechos lo que demuestran es que le importa más la otra persona porque es con la que está. Y en este momento a la que tiene en sus redes sociales y en su perfil de WhatsApp y en todas sus cosas, es a ella. Sin embargo, para no cerrar la puerta contigo y por si la riega o quiere regresar en cualquier momento poder hacerlo, te dice esto de que te ama a ti, que un día la vida los va a volver a juntar. Número siete, también de la nada. Te deja de seguir, por ejemplo, en Instagram o te dejan de ser amigos en Facebook. Y a los días, también de la nada, sin que pase mayor cosa, o te vuelve a enviar solicitud o te vuelve a seguir, pero sin decirte nada. Es nada más este, ¡Ey, aquí estoy! ¡Estoy llamando la atención! ¡Hola! ¡Yujú! Pero no te dice nada. Solo te sigue o te deja de seguir o te hace solicitud de amistad o te retira o te... pues te elimina de sus contactos de Facebook, pero sin decir nada. Número ocho, te llama para pedirte algo que le pudo haber pedido a cualquier otra persona, como el número de teléfono de alguien que otras siete personas que ustedes conocen lo tiene, pero te lo pide a ti, o te pregunta algo de una película, de la cuenta de Netflix, de lo que sea. Te habla con algo que claramente es un pretexto. Y en el momento que tú le tocas el tema de ustedes, te dice, ¡Ah, no! Pero yo no te hablé para eso, ¿eh? No, no, no. Yo no te hablé para pelear, ni para discutir, ni para tocar el tema. Yo nada más necesitaba esto. Otra vez es no comprometerse a nada, pero hacerse presente solo para que no se te olvide que ahí está. Esto lo suelen hacer los que te cortan o las que te cortan, pero son tan buenas personas que al día siguiente o a los dos días ya te están llamando o escribiendo para saber si estás bien. Pues neta, ¿cómo quieren que estés? ¿Te cortó? ¿Y para qué te escribe? ¿Para que le digas cuánto estás sufriendo? Me parece terrible, porque además la mayoría de la gente se las compra que es por buena onda y que te hablan para ver cómo estás. O sea, obviamente, si ya te estabas mejorando o sintiendo un poquito mejor, ese contacto te regresa a ese momento en el que te vuelves a poner súper triste, vuelves a llorar, pero es que pues te quieren oír. Quieren oír el sufrimiento o si es videollamada, verlo. Número 10, y esto es quienes medio siguen de amigos y muy en contacto, muy seguido, de repente te sacan el tema de la relación, de cuando estaban juntos o X, y cuando tú haces alguna petición o reclamo, te dicen, ¡ay, ya empezaste de intensa! ¿Ves? Por eso terminamos. Y ya, ahí acaba la plática y tú te vuelves a sentir fatal. Entonces, ¿para qué sacan el tema? Por eso es que es tan cero recomendable estar en contacto con tu ex y mucho menos ser su amiga. Espero que el video te guste, que me regales un like, que te suscribas aquí abajo, porque ya estamos muy cerca de alcanzar el millón de suscriptores, y sería un regalo formidable para mí que si no estás suscrito al canal, lo hagas ahora y aquí voy a dejar mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.